¿Qué es la innovación de San Martín? Pero si se mantiene en el tiempo, todo empieza a crecer y se empieza a ver cada vez enriquecido el conjunto de la actividad que involucra la ciencia y la tecnología. Realmente me parece que aporta mucho valor, no solamente para las empresas, para que nos conozcamos entre nosotros, sino también para la gente que vea que realmente en Argentina, acá el vecino, el que está acá a la vuelta de casa, puede fabricar algo que puede ser muy interesante y genera mucho valor. Primero la instalación está muy bien hecha, es interesante que sea agradable a los ojos y realmente los productos son a primer nivel internacional. Es indispensable que desde las intendencias haya apoyo hacia los innovadores, hacia los emprendedores y sobre todo que exista mucho entramado PYME. Así que en estos ámbitos no solamente se muestran los últimos productos que se pueden fabricar, sino que se establecen alianzas estratégicas con proveedores. La verdad que es un lugar increíble para todo el mundo emprendedor industrial, es una muestra de lo que se está haciendo en el país hoy, cómo está creciendo a nivel industrial el país. La innovación y el diseño puesto al servicio de productos que le sirven sobre todo a la gente. Y San Martín es un referente a nivel nacional de lo que es la industria. Y estar acá en la meca de la industria en el país es un orgullo. Conozco San Martín, sé el potencial que hay y creo que es el mejor lugar para hacer algo así. Gracias por ver el video.